Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terragraph con Archie, su humilde servidor, Lamaos Y bueno chicos, en el episodio anterior descubrimos que había cagado los altares durante muchos, muchos episodios con una tontería que era tirarle agua Hicimos esto, que es una, bueno, una esfera media luminosa, encantada, que me sirve para llamar brujas Pero que creo que todavía no tengo suficiente poder mágico, mágico, para hablar con las brujas Así que voy a guardar esto en su lugar, que vamos a decir que sea el witchery También hicimos una esfera de cristal y nos infundimos a nosotros mismos magia Voy a transformar esta varita de adivinación que tenemos aquí En una varita de adivinación que nos permite encontrar lava, que la verdad no la necesitamos porque tenemos una producción de lava infinita Pero estaría bastante bien tenerla, ¿vale? Tengo tantas cosas en el inventario que ya, uff, da miedo, ¿eh? Vale, pongo esto aquí, aunque no tengo espacio para esto Pero quiero las cuerdas, ¿saben? Ojos de Enderman, que sí, ya podemos prescindir de estas cosas Vamos a meter Uno, dos y tres así Y creo que si pongo esto en el medio Vale Ok, me la tendría que dar porque no me la da Ah, porque está gastada Me imagino, mira, si esto se gasta para buscar agua, macho Bastante al... Que está, ¿vale? Voy a dejar esto acá Y esto aquí, creo que están gastados Vamos a dejar que recuperen lo que tengan que recuperar Voy a llevarme pepitas de hierro, entonces Voy a llevarme estas Así, las voy a transformar en pepitas Y voy a dejar que los... Esto es tin ¿Por qué tengo tin? Esto es hierro ¿Por qué tengo hierro? Vale, el tema Quien no tenga hierro en Minecraft Sufrirá las terribles consecuencias del idiota Vale El tema Dejando esto de lado Creo que ya está Sí, ya está Bueno Eso fue más rápido de lo que pensé Y mirá... Ah, no, no, no está todavía Vale, el tema Vamos a hacer hoy una infusión Que necesito varias cosas Que puedo conseguir así Simplemente del Minecraft normal Que yo me dejé abajo Si mal no recuerdo La estatua del dios de los duendes Que parece extrañamente a mí Pero si infundo esa estatua conmigo mismo Ocurrirá algo bastante interesante Que es que tendré un séquito de conejillos de indias verdes Que llamarán a más conejillos de indias verdes Y llegaremos a esto de conejillos de indias verdes Que nos alabarán Vale, me voy a quedar con esto Ya tenemos el cosito del vudú este Que la verdad está bastante bien Esperen que lo tengo Aquí abajo uno me se crafteó Qué raro, macho Yo creí haber puesto una mesa de crafteo por aquí Al fin y al cabo ni la quería Vale, era para Desinhibir dos slots en mi inventario Pero vaya a ser que no Es una infusión lo que vamos a hacer Yo me voy a pasar haciendo todo en ritos Que no se note Y que no la empresa de League of Legends Malo, 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 malo Malo, malísimo A ver, algo está pasando con esta ramita Que no se restaura como se tendría que restaurar El tema La armadura Ajá El tema es que la pechera está perdiendo mucha Mucha durabilidad Que no se note que tiene la energía al 100% Que lo voy a tener que... Algo me está lastimando a mí Porque acabo de ver que esto pasó de verde a rojo O... No sé por qué Pero me voy a sacar la armadura Porque tengo miedo de que se termine de romper Y yo no saber por qué Vale Simplemente me la voy a sacar Si tengo espacio en el inventario Vale Vale Y... Vale Que no necesito Me voy a poner la del cazador Si total Que quería hacer Vale El tema Vale Entonces Ahora que tengo esto aquí Puedo hacer esto 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 Y esto Y tenemos La adivinación de lava Que me permite saber Eh... Donde hay lava Si apunto Vale Pero tengo que estar cerca Y no tiene que cubrirlo Es una tontería Pero... Eh... Quería mostrarles que se puede hacer todo ahora De pronto Con el mod Que no se podía hacer nada Que hilarante Vale Ponemos esto aquí Y necesito también flores Flores En efecto Eh... Rojas Y amarillas Creo que son rojas y amarillas Eh... Una es la amapola Amapola y acetuna Aquí hay flores rojas Y allá arriba Hay flores amarillas Una es esta Que creo que se llama Eh... Bola de fuego Se llama Bola de fuego Como bola de fuego ¿Bola de fuego? ¿Honda? Bola de fuego Esto se me ha bugeado Me he de Se ha bugeado Se ha bugeado Lo... Estoy sin armadura afuera Me he hecho Y recién ahora me doy cuenta Que no me puso el traje de brujo Sol Gracias Bien El tema Me voy a poner lo de El... Wet Hunter Eh... Que tengo allá Y supuestamente La leche me van a matar De un par de flechas O sea Lo estoy viendo Se viene Se viene Se viene Se viene Mira Me pasó bastante por Le importé bastante poco al señor Hasta me siento mal Me disparó Se lo pueden creer Pensé que todo de aquí me quería matar Eh... El tema Tenemos entonces esto Esto Y... Eh... Esto Creo que necesito una piedra armonizada Pero no Porque tengo energía del altar Estatua del Santo Flor Amapola El Diente de León Y tengo que tener entonces Amapola Y Dandalion Que Dandalion Es Diente de León Hay... Eh... Hay una... No me acuerdo si era la biblioteca mágica De Dandalion Eh... Un anime muy bonito Que no me lo guardo bien Pero me acuerdo Me acuerdo que me gustó mucho La estética del principio del anime Que trataba de eso De la biblioteca Una biblioteca de un tipo Que me llevan Que me llevan los hijos de su madre Que... Mueraan No me cargaba el... Muere Vale Eh... Tengo que recuperar las cosas Que están en el suelo Vale No... No por nada Digo Otro más Cancinos macho Vale Entonces Otra vez Cobalt Esto Esto Y esto Y ahora supuestamente Si le doy clic derecho Eh... No me deja hacer el ritual Porque posiblemente Tenga Eh... Ah no Se lo estaba chupando Se lo estaba chupando Y... Y no me di cuenta Vale Ahí y ahí Vale Creo que voy a tener que... Se va a tener que recargar el ataque Vale Chupó Chupó Un poco de lague Chupó Y chupó Y ahora me tiene que dar Esto Pero ahora Infundido en la mano Señoras y señores Lo tenemos Ahora Atentos porque Esta no es la parte más cara Eh... La parte más cara Es la que viene ahora Que a esto le tengo que dar Estrella del Wither Menos mal Que podemos multiplicar Estrella del Wither Porque esto me pide hasta nueve Estrella del Wither Y me voy a tener que poner la armadura cheta Una armadura cheta para Mua Eh... Me voy a meter La de... La de fuego O... Esta macho Me voy a meter esta Porque es muy resistente Eh... Tengo los pantalones Medios destruidos Vamos a dejar que los chumbres Trabajen Ven Eh... Están chupando Necesito más pepitas de hierro Y dejar plumas Y huesos Dentro de la casa Esto... Esto está genial Esto... Esto... Plumas y huesos forever Mateo ¿Qué se pensaban? ¿Que no voy a tener plumas y huesos? ¿Para cuando termine el episodio? Me acabo de abrir la puerta Me acabo de pegar un carazo Vale ¿Qué tema? ¿Tenemos las estrellas del Nether? The Wither Perdón Che macho Eh... Lo de la puerta Estoy solo en la casa ¿Saben? En el capítulo anterior Para que recapitulemos Eh... La puerta se habría abierto ¿Vale? Vale Con esto Le voy a hacer un Petit Altar Con Darkstone Cobblestone Ah... ¿Qué tengo dentro de la mochila Para decorar? Porque en plan postan Queda un poquito Una mierda Eh... Angelblog Esto sí me va a servir Para decorar ¿Saben? Vale Vamos a bajar Ángelblog Tenía Vale Lo dejamos por aquí Lagazo Un lagazo De la leche Eh Vale Bajamos por aquí Bajamos por aquí Y bajamos por aquí Y en plan Hola muchachos ¿Todo bien? Les tengo Buenas Y malas noticias Y malas noticias La buena Es que Eh... Les traigo una estatua De su nuevo dios Que seré yo Eh... De su nuevo dios Que seré yo Al cual le van a poder rezar Ustedes Y me volverá más poderoso ¿Vale? Y la mala Es que no les actualizaron El ABL ¿Vale? La concha el olor La creo que Queremos Dios Queremos el ABL Eso es En plan Una Una tramochina De Un guiño A mi Al estado Actual ¿Saben? Vale Este más Voy a poner Esto Esto Eh... Tendría que haberlo Lo voy a hacer de 3 Para si queda Queda sentado ¿Vale? ¿Cuando la cago? Cuando la mouse la caga Nuevo programa Hoy a las 20.30 Eh... Macho Tanto no, eh No me gusta carla tanto Vale, ahora me tengo que agachar Cuando te acostumbras a una armadura Que tiene poderes Poderes especiales Y vuelves a ser mortal Te tocan las pelendongas De una forma Vale, y ahora Eh... Esto lo voy a poner Aquí Vale Ya supuestamente Los koboldos Van a tener que ir ¿Me das un pico, por favor? Un pico Vale Esto está limpiado Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí va Ahí va Me está rezando Me están rezando Me están rezando León lavado Ay, qué felicidad Qué felicidad Me están rezando Los hijos de su madre Recen Recen más fuerte Venga 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 de todos lados A rezar Miren Este es mi poder Este es mi poder Que los pequeños Que los pequeños me recen Hijos de su madre Vamos Acérquense No sean tímidos Estuve aquí Devuelvanme mis cosas Macho Que son picos de diamantes Aunque sean naranjas Son fucking picos de diamantes Bueno El power The power Señores The power Che macho ¿Dónde el pico de diamante? Carajo The power The power El de hierro No quiero Quiero el de diamante Que se quedó Este degenerado Macho Che Me dan los Me dan los picos Los voy a tener Ahí Este está rezando Eso A ver si me das el pico de diamante Ahora hijo puta Me vas a rezar Pero no me vas a devolver Esto se están Se están Se está haciendo la mierda ¿Qué le está haciendo? Lo está penetrando tan fuerte Eso es Quiero que fluya la energía A través de ustedes Quiero que se sientan Poderosos Quiero que Quiero que salgan De los escondidos Che Estos dos están No están rezando Estos dos están Teniendo una plática Una plática ¿Saben? Bastante fuerte Escuchaste lo que pasó En el partido Si, si No puede ser que nos hallen Se me abrió otra vez La puerta Macho Wow Ah Venían a rezar fuerte Vale El tema No sé Si se me está recargando El poder El poder Oh Ah no Que es la armadura Casi me da un infarto Muchachos ¿Saben? Vale El tema Me voy a dar Una estrella ¿Vale? Hijo de Que salieron los jefes Ah Que cuando le das Una estrella de Wither A esto Ostras Que se cargaron A todos los duendes De una Que tiene mil y pico de vida Que tiene mil y pico de vida El hijo de su madre Que tiene mil y pico de vida Que tiene mil y pico de vida Que no me pega No me pega Como me tiene que Me van a reventar Vale Y tú Esta es más fácil De matar Yo te mato primero Que creo que eres la que más daño hace No sé dónde está el marido Vale Vale Voy a matar esta primero Que parece bastante más fácil De matar Muerta Y no me dio Lo que me tenía que dar Carajo Y el otro Se fue a Lo escucho Morís ¿Eh? ¿Y ahora? Ese macho Se cargó a 20 duendes Cuando apareció ¿Saben? Creo que tenía tag Ese macho No, no La casa no No, no, no Tú no estarás en la casa ¿No? Degenerado No estarás en la No estarás en la casa ¿No? No No mi casa no ¿Qué hace otra vez? No Otra vez no Otra vez no Que ustedes no lo saben Pero yo se me prendió Tres fue ese fuego La casa de esta ¿Eh? Y la puerta otra vez Macho Y ahí está De vuelta El rezo 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 Y más rezo No he hecho No he hecho No quiero ver A un bicho Que le haga Esas bolas de fuego En mi casa ¿Eh? No, no, no 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 Aquí no está Pero sigo viendo La barra del jefe Entonces Aquí está Lo vi Te encontré No, no, no No, no, no No, no ¿Señor Poo? ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Todo bien? Me cuentan que estas un poquito atrapado de generado Y que la Jukebox la tenes... Vale... Tenemos un problema... Salió jefe y el tipo se teletransporta, ¿vale? Sin más preámbulos señores... Minecraft Para mí, para tu tío, para tu hermana, para tu suegra, para tu nuera... Minecraft El juego más inofensivo del mundo que te pone un jefe con poderes especiales Y no hay forma de derrotarlo porque al salirte con poderes especiales El tipo se teletransporta al mísero ojete Se regenera la vida porque se ha regenerado más de la vida de que ha perdido Super... Vale... Lo voy a tener que exponer de vuelta... Voy a tener que... Vale... Eh... Pacífico... A ver si se va... Vale... Opciones... Difícil... Vale... Voy a tener que dar la estrella del Wither... Che macho... Se cargó... Se cargaron a la mitad de los duendes... Voy a tener que volver a meter duendes aquí abajo... Vale... Le doy otra de estas... Vale... Macho... La puerta... Carajo... Vale... Otra más... Vale... ¿Saben cuál es el problema? Que al haber menos duendes... Me parece que esto tiene que llegar a un cierto punto de rezo... Macho... Esto es horrible... Se cargó a todos los duendes... El tipo desapareció... No me dejaron lo que me tenían que dejar... Vale... Chicos... Eh... Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a dejar el capitulín aquí... Y para el siguiente episodio... Se cargó hasta los bloques que había hecho de decoración... Aunque así queda bonito... Así que nada chicos... Espero que les haya gustado mucho este episodio... Así dejen un buen like... Y nos vemos en el siguiente episodio... Para mucho más de Terragrath... Con... Archie... Y la Mouse... Recuerden... Sigan apoyando... Espero que les haya gustado mucho... Un besazo... Un saludo... Y hasta la próxima... Chau chau... Que negocio... Seguís rezando... Degenerado... Que tienes trabajo por delante... Vale... Chicos... Antes de terminar el episodio... Pasó algo bastante interesante... Saben... Dije que estaba preparando el episodio de mañana... Empezo en medio lag... Y cuando bajo... A ver como estaban... Tuvieron... Bebes... Los dos que estaban aquí... Pero en plan... A ver... Cuando llegué eran... Todos bebés... Vale... Y ahora quedan estos bebés... Saben... Bueno... Un bebé encima del otro... No sé... Eran todos estos... Así... Minis... Y... Y... Le dieron... Creo que eran dos machos... Me cago en la puerta... Así que... Nos vemos en el siguiente... En el siguiente episodio... Machos... Se dieron como en la guerra... Bueno... Nos vemos en el siguiente episodio... Chao... 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 Chao...